¡Suscríbete al canal! No, es la misión. Es Ashley. ¿Los segadores? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dejan a la gente paralizada? ¡Qué chetos! Ese bicho sabía lo que iba. Estupendo. ¡Ah, Dios, no! Los bichos asquerosos estos, macho. Ya tenemos misión, pero por lo visto todavía no... Heraldo. ¿Qué cojones? Se comunica telepáticamente con los soldados rasos o algo así. Los cheta, seguro. O sea, hay que matar al que brilla raro, ¿no? Me parece estupendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pimitando. Preparación la justa e innecesaria, cabrones. Pues esto... A ver el traje, igual pero en rojo. Os habéis matado. Es más, el traje este también es igual, pero en rojo. Bueno Pero vamos allá, a ver si está todo lo cheta que nos han dicho Y a Grunt Porque es Grunt Ah, no, espérate A reunión familiar Vamos a llevar a Garrus Que hable con... Vamos a dejar descansar a Grunt un poquito Al fin y al cabo todavía tampoco Vamos a llevar a Garrus porque Se conocen, Garrus y... ¿Cómo se llame? Asli No sé, me parece buena idea Además, seguro que tengo que subirle chorrocientos niveles Dos puntos, eh Me puedo subir la atracción La verdad es que no me ha Parecido tan buena Ah, soy la munición incendiaria Oh, munición criogénica, vale, cojones Fuera munición incendiaria, la criogénica va a ser Nuestra mejor amiga cuando tengamos un punto más Señora Onda de choque Atracción Sujeto cero y munición De no sé qué pollas Guay ¿Qué cojones? A ver en qué mejora Aumenta las capacidades bióticas de Jack Se reduce más el tiempo de caer sus poderes O... Vanguardia primario Aumenta el daño de armas No vas a hacer daño de armas Tú vas a hacer daño de... Habilidades Así que... Adepto primario Me parece estupendo Garrus tiene dos puntitos Que no puedo poner absolutamente nada Genial Pues nada Así como estamos vamos bien Vamos a cambiarnos las armas Bueno, no, esta no Que le follen Lanzamisiles suena muy bien Y... Pero es que es un lanzallamas Cojones Bueno, no Voy a probar Voy a probar el lanzagranadas nuevo Este lanzamisiles Este nuevo No, ¿por qué no? Katana o viscerator No me ponen ninguna comparación De cuál tiene más daño Entonces Es que me da lo mismo Pues voy a ponerme esta Pues porque suena bien el nombre Pero... Me podrían decir un poco Cuáles coño son sus... Me da lo que tengáis por defecto Tú que llevas por defecto Escopeta y... Pistola Es totalmente vanguardia esta tía Que las habilidades que tiene También eran bastante De la vanguardia Que ahora que lo he dicho Creo que si no le he puesto Ningún punto De habilidad... Ah, vale, bien La onda de choque la tiene Perfecto Onda de choque Y... Sobrecarga... El disparo Che, tomo nada más Vale Me he quedado con ganas De saquear planetas Pero vamos a rescatar a Ashley Cojones Llegaremos a Ashley Mira, te he cambiado por esta Porque tiene menos ropa Oh no, ya Está hablando todo lo que no he hablado antes Oh, pueden volar No sé por qué llevo puesta la pistola Teniendo una ametralladora Que además le he chetado el daño Que le he mejorado el daño Y eso es bueno Madre mía Se está liando todo muy parda Muy rápidamente Eso es bueno ¿Dónde están los hombres bichos esos? Ah, por ellos Debería investigar un poco por atrás Porque seguro que hay algún objeto Mira, los cajas Si es que los había Me hicieron paradas más pesadas Lo cual me... 16 balas de lanzamisiles No es mal número Piratear porque sí Tú Tú La cruceta no sé por qué va Va súper dura Y tú Ya está Una lectura agradable Me mola que tenga en Firewall Los putos Paz de datos, tío Es un puto paz de datos Si lo pierdes es culpa tuya No, no sé Tampoco nos iban a ayudar demasiado No creo que nunca Nunca han sido ayudados Desde la nave ¿Qué es eso de ahí? Tirarle cosas Oh no, zombies Ya lo han liado Con toda la estación que había aquí Joder, macho Qué puntería tengo Con la mierda De la onda de atracción esa Y... Ups Botón equivocado Quería ponerme la munición incendiaria Perdón, 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 perdón Dios Cubrirme, cabrones Madre mía No, 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 no Qué dolor Te vas a poner ya la munición incendiaria Muchas gracias Tejido de piel pesada Guay He visto un bicho caer No, estoy loco Ah, no Creo que era una textura de una hoja Pensaba que era un bicho De esos de los que te picaban Y te jodían Ah, qué bien No No El Gath impaló a sus víctimas A los espigas gigantes Para convertirlas a los huesos Pero no hemos visto Los colectores Deberían haber ya tenido los huesos Ellos quieren que los colonistas Viva O algo más Los colectores no van a salir Con más víctimas Vamos a ir Lo que dices Oh no, dos de virtud Os he dicho una cosa Tampoco Qué cascarones son esos Garrus me encanta Está hablando Pero no se le oye Porque por algún motivo Parece que está solo ¿Verdad? No, no estaba solo A ver Garrus Me gustaría que pegaras Un tiro de esos Toways tuyos Me cago en Nunca me fijo en la puta vida Pero nunca, nunca Macho Siempre me pasa igual Mira que ocupa Bastante espacio La verdad es que se ve Bastante bien La vida que te falta Pero No consigo No consigo centrarme En lo mío Siempre voy ahí A saco Vale, es 8 y cuarto ya A ver si podemos terminar Esta misióncilla Tal vez incluso Saquear algún planeta más Antes de terminar Vale, vamos a ver Creo que el plan de antes En realidad no tiene ningún fallo En absoluto No tiene ningún fallo No hay un plan de antes 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 A volar. Vale, me dejé colimear en los edificios estos. Caja fuerte, ¿dónde? Pila, la pila, ya está, algo más por aquí. Muy bien, eso es precisamente lo que quería mandar volando, anda que huevos. Vale, vamos a seguir explorando, que quiero ver, que no quiero saltarme nada, puede haber cosas de esas que estudiar en lo de las mejoras, o sea, puede haber mejoras y puede haber de respeto, así que me voy a meter en todas las caras a ver que puedo saquear. Como por ejemplo un botiquín que jamás usaré. No, no puedo salir por aquí. Tú estás ahí muy bien, tanto que estás flotando. Gracias. Tío, qué inquietante soy a veces, macho. Como están medio en sombras, a veces no reconozco que son mis queridos aliados. ¿Alguien más en el jardín este, en el patio trasero? No. Qué fresco. Ha parado la música esto, es un buen indicativo de que aquí no queda una puta mierda. Eso sí, ¿cómo coño es algo? Por ahí tendré que tirarme o algo, no lo sé. Ah, entiendo. Eso no entiendo menos. Ah, mira. Qué romántico. Parece que hay algún tipo de estasis, Fido. Estas víctimas no ayudan a la situación, pero por lo menos yo soy. Tanto hemos tardado en llegar, que llevan así mucho tiempo, supuestamente. Anda, mira otro. Mira cómo corre. Este ni lo veo venir. A la piratería de sus CPUs ellos no pueden hacer nada por evitarlo. Esto de aquí, esto de aquí. Me lo están poniendo fácil esta vez. Y este de aquí. Ya está. Tres mil, qué dios, macho. Ahora sí que no sé dónde cojones. Se supone que vaya. Este era el único lado. ¿De verdad que no es por aquí arriba? ¿Y para qué coño me he dado? ¿Y si hay un huevo de gente en éstasis de esto? Ah, creo que por aquí no pasé antes. Qué inquietante. Ya está chetando aquí a la gente. Vale, ese tío está más cheto. Primero vamos a matar a los normalitos. Au. Podéis pegar unos cuantos tiros a ese tío. Parece que tiene más barrera. A volar. Tirarle todo lo que tengáis, por amor de dios. Anda, se ha muerto. Pensaba que duraría más. Seguro que toma el control de algún otro y no la jode. Vamos a evitar que eso ocurra. Oh, míralo. ¿Lo ves? Ah, no. Es un asesino de los recolectores. Pensaba que como tenía barrera de esta. La madre que os parió. Corre. Me he salvado el culo por bien poco. Oh, míralo. Asumin control. Míralo. Justo el que le estaba disparando. Manda cojones. Podéis tirarle cosas si queréis, ¿eh? No, no, no. Ir para allá no. Venid conmigo. Ah, mira. Se ha muerto también. Podéis tirarle poderes bióticos. Gracias. Ya. Se ha calmado la música. Rayo de partículas. No sé lo que es, pero lo quiero. Oh, qué bonito. Es un arma para separar. Y parece que es un arma de los odios. Es un arma de las tochas, ¿verdad? Jo, me gusta. Pero no es un lanzallamas. Ahora veremos a ver qué es lo que nos conviene mejor. Esa caja, romperla, ¿me vale para algo? No. Esperaba que hubiera algo, no sé. Munición o alguna cosa, aunque tampoco me hace mucha falta. Vamos a probar la cosa. Esta que se me la han dado por algo será. El premio que se ponga por delante, premio. Ah, creo que tengo que hackearlo. Efectivamente. Claro, que esto será obligatorio. Hackearlo. Porque si no, no hay Dios que pase. No era difícil esta. Hola. Alguien quiere un poco. Mira, un armero ahí justo a posta para... Para casi creo que cambiarme el arma nueva que me han dado. Más descarado que la hostia. Oye, qué bien queda. Ahí detrás. Parece que está cargando un... No sé, una mochila de piedra. Dime que es Ashley. No, es un tío random. Me encanta la lógica de esto. Es humano. Debe ser bueno. Ya bajo mi arma. Me aclaro el camino. Te duro que no estás en la guardia de la colección. ¿Estás escuchando a los colectores? ¿Me quieres decir... ¿Están reales? Pensaba que estuvieran construidos. ¿Sabes? Propaganda. Para mantenernos en el espacio de Alianza. No. Ellos tienen Lilith. Yo vi que el descarga. Están, también. Ellos están cerca de todos. Ok. ¿Y tú quién eres? ¿Qué es tu nombre? ¿Qué haces aquí? Mi nombre es Delán. Mecanista. Me vinieron a ver el camino de la grida principal después de perdonar nuestros señales de la comisión. Y escuché gritos. Me miré fuera y había espacios. Ocas. No sé si se toman los flores. Me aceleré las puertas. Es la Alianza que se hacía. Estaban a la Generalitat de la Cámara de Williams y construyeron esas torres de defensa. Nos hicieron un objetivo. Si tienes defensas, podemos usarla contra el sistema de colombia. Necesitas calibrar el sistema de targetación primero. No es posible, uno de ellos debería ser capaz de saberlo. Solo necesitamos la ubicación. Y para el transmitidor principal en el otro lado de la colonia. Es bastante difícil perderse. Los controles de targetación son en la base. Vamos a solucionar lo que ellos no han sabido solucionar en no sé cuánto tiempo, ¿no? De verdad, por amor de Dios. La gente aquí no hace el trabajo porque no le apetece. Puto cobarde. Pues si. No necesito suerte, tengo este arma nueva súper bonita. Que tiene chorrocientos millones de balas, así que debería ir todo bien. No me quiero cambiar el arma. Y... Gracias por el platino, ¿eh? Dos de virtud. ¿Veis esos putos dos de virtud? ¿Por qué siempre dos de virtud? Podría hacer una prueba. Uhhh, es un rayo láser. 6.000 créditos. Ahí sí que guardaban algo medianamente interesante. Hola. ¿Quién quiere probar mi nuevo rayo láser vuestro? ¿Dónde? ¿Dónde? Espero... no hay nadie. Vale, ahora sí que parece que la música ha cambiado. Coño, que no había nadie. Escóndete, Separ. Vamos a probar el láser. Láser... Láser... Sí, 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 mira. Asume el control de esto. Mierda, parece que lo da igual. Láser... Zombie... Qué inquietante los putos zombies. ¿Qué es eso de ahí? Pues el láser no quita una puta mierda. O eso dura más que la madre que le parió. Creo que acaba de pasar un coche delante mío. Mierda... ¿Quién más quiere láser? Hermosos... Estáis aquí tonteando. ¿Dónde? A ver... ha pasado uno antes. Coño, heraldo, tío. Eres muy tonto. Que no puedes estar... Ven. Láser al heraldo. Se ha desmaterializado. Ve, ya está. No pasa nada. Y todavía me queda un poco de láser para luego. Aunque a lo mejor la... Bueno, la buena láser es que tiene todo el rango que le apetezca. Porque el lanzamiento yo creo que quita más. Sobre todo el... Pues la cosa esa. Que no sé qué coño era. Que tenía más vida que un quintal. Munición para las más pesadas. Nada. ¿Cómo sabían que lo iba a usar nada más cogido? Como me conocen. No sé por qué me cargo las cajas si nunca hay nada dentro. Pero siempre... La fe es lo último que se pierde. A ver, puedo ir para arriba directamente o dar una vuelta como un estúpido a ver si hay algo secreto. Que me parece que es lo que voy a hacer. Uy, menudo servidor, zacos. Porque estos son servidores seguro, vamos. 3000 créditos. Esta... Mierda. ¿Ves? Esto. La gente. Se confía. Están aquí en la colonia espacial y no instalan ningún antivirus, ni firewall, ni pollas. Y luego les hackean y les roban el dinero a través de las... De su historial de movimientos bancarios. O sea que instalos un firewall. Que además me decís minijuegos de mierda. Que molan más. Porque ahí vamos, me han dado 3000 de pasta. Bueno, la verdad es que ha sido perder el tiempo, macho. Porque... Tanta vuelta para 3000 créditos, no sé si me ha merecido la pena. Tenemos una buena ninguna pregunta. Depending si es lo que sabemos. 先�, tena vez que la persona que sale los ojos sonsedistas de metaema. Estoy ahí. Y bien. Muy bien.